8 horas y 28 minutos, estamos ahora con la doctora Gabriela Vaquerizo, ella es decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casa Grande. Vamos a dialogar con ella sobre el impacto social de las relaciones públicas y la comunicación social. Además, esto con un espacio de charlas, de networking para tratar estos temas y por supuesto los nuevos retos de la comunicación y de los comunicadores. Gabriela, buen día, bienvenida a Unnoticias, le saluda Javier Méndez. Buenos días Javier, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación, mucho gusto. Un gusto también Gabriela, cuéntenos, la Universidad Casa Grande ha puesto pues los reflectores en la actualidad y el impacto social de las relaciones públicas y también de la comunicación social por medio de un espacio de charlas, de networking, ¿cómo se desarrolló este evento? En efecto, nosotros participamos desde el año pasado hasta inicios, primer semestre de este año en un proyecto global, un proyecto de investigación, el futuro de la comunicación y relaciones públicas y su impacto social. En el marco de este proyecto, nosotros hemos tenido dos actividades en la Universidad Casa Grande, en primera instancia un conversatorio en donde hicimos una devolución de los resultados del proyecto. Es muy interesante porque al ser un proyecto global participan muchos países, en este caso fueron 23 países, el proyecto fue en tres lenguas, en inglés, en español y en turco. Y en América Latina, en Ecuador, la Universidad Casa Grande fue la que implementó la metodología y la investigación. Y los resultados frente a no solamente la situación de las relaciones públicas hoy, sino también el futuro de las relaciones públicas, pues han sido muy interesantes en este estudio. Porque a diferencia de otros estudios, este estudio no solamente tiene un número de preguntas cuantitativas que nos permite tener datos duros, hablando coloquialmente, sino también un corte cualitativo que nos permite profundizar en estas problemáticas. Y en este sentido, Gabriel, entonces, ¿cuál es el balance que se da? ¿Cuál es la situación actual, el nivel en la academia, en la sociedad? Ya, mira, nosotros trabajamos en el proyecto Tres Grandes Temas. Por una parte, miramos los grupos de interés y las demandas de conflicto que se dan con estos grupos de interés. En este punto, uno de los highlights que podríamos decir de la investigación, de los resultados generales y globales, es que particularmente la mayoría de los conflictos que se presentan son los objetivos de la organización frente a los objetivos comunicacionales. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces, lógicamente, la organización busca unos resultados que tienen que ver con un retorno a la inversión, con un impacto comercial, con un impacto económico, mientras que desde el ámbito de la comunicación y relaciones públicas se busca un impacto que sea más social. Es decir, ¿qué valor social tiene esa estrategia, esas acciones de comunicación que yo planteo, más allá de los rayitos comerciales que podríamos tener? Un segundo eje que trabajamos en el estudio tiene que ver con la educación en relaciones públicas y qué perfil que estamos nosotros formando y devolviendo de algún modo al mercado. Y uno de los elementos fundamentales que aparecieron en esos resultados en función de la formación que nosotros estamos dando, la educación, tiene que ver con, por una parte, el marco ético de la disciplina, del ejercicio profesional. Por otra parte, la importancia del tema de quehacer profesional y en el mercado. No como nosotros aprendemos, como los chicos aprenden cuando están en el trabajo, la práctica laboral. Eso es algo muy importante. Luego, darnos cuenta de que es una disciplina, de algún modo y valga la redundancia, multidisciplinar. Es decir, que es un campo en donde se aprende permanentemente y permea a distintos ámbitos. Y luego, el tercer eje que les comentaba tiene que ver con el impacto social y el valor social. Y uno de los elementos que salieron como highlights de la investigación es el darnos cuenta de qué comprensión había desde los expertos. Porque acá retomo un poco lo que planteaba al inicio. Es un proyecto cualitativo. Lo trabajamos con un método DELFI, que lo que implica son varias rondas a expertos en donde se va llegando a consenso. Entonces, el 72% de estos expertos planteaban y llegaron al acuerdo de que el valor social tiene que ver con cómo percibe y atribuye como valioso a las acciones de la organización y la profesión, la sociedad, esas decisiones que se toman. Y luego, el impacto social, que no es lo mismo que valor social, un 76%, llegó al consenso de que tiene que ver con los resultados. Con los resultados. De esas acciones y estrategias de comunicación en la sociedad. Es decir, cómo yo logro un cambio en el comportamiento de la gente, de esa comunidad, de ese público. Ahora, Gabriela, en este sentido también hay prácticas actuales que también hay que hacer una comparativa con las prácticas realmente deseadas, las ideales, las futuras. También examinando, pues, cada una de las partes. ¿Cómo funciona aquello? Ya, uno de los elementos importantes del estudio tiene que ver con los públicos. ¿Sí? Es decir, cuando yo planteo una estrategia de comunicación, de relaciones públicas, que es lo que estamos trabajando, primero tengo que ver quiénes son mis públicos. ¿A quién me voy a dirigir? Lo que se llama los stakeholders. Los stakeholders, exacto. Los grupos de interés, los stakeholders, los públicos. En el campo de la comunicación, relaciones públicas. Entonces, yo tengo que conocer muy bien mis públicos. Hoy en día, cuando hablamos de audiencias, y nosotros estamos trabajando en el ámbito de la formación de los estudiantes del área de comunicación, el estudio de las audiencias. Pero ya no solamente hablamos de unas audiencias pasivas, como lo podíamos mencionar antes, cuando arranca el estudio de la teoría de la comunicación, sino de unas audiencias muy activas. Y hoy en día, unas audiencias digitales. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien cuál es el comportamiento de esos públicos. Y eso nos permite poder segmentar, y por otra parte, nos permite poder llegar con acciones de comunicación, específicamente para esos públicos a los que yo me estoy dirigiendo. Ahora, también el tema está de las relaciones públicas y la comunicación, que son caminos, son vías para la construcción. Y también, por supuesto, en la sociedad, Gabriela, la idea que nos conozcamos todos, estudiantes, también docentes, la sociedad en general, para acercarnos y consolidar esos vínculos tan necesarios en nuestro país. Sí, uno de los temas que se dieron como resultados en el proyecto y que a mí me parece que es interesantísimo, es el cómo se debe abordar a futuro a los públicos de interés y los impactos en conflicto. Y los resultados, en cuanto a los expertos latinoamericanos, lo que se veía era, lo comentabas antes, priorizar el bien común. ¿Cómo yo priorizo ese bien común y, por otra parte, la vida sostenible? Hoy en día estamos en un contexto globalizado, en donde, pues muchas veces, por el desarrollo tecnológico y el avance tecnológico acelerado que vivimos, y yo podría decir, no sé si hay una palabra mucho más acelerada que esa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial y cómo se va reemplazando muchas veces también a la persona en todos esos procesos, y no solamente en procesos productivos, sino también en procesos comunicacionales. Pero, Gabriela, ahí te interrumpo. El tema este de lo que hablábamos, de la inteligencia artificial, ¿eso puede verse como una nueva práctica, como una nueva herramienta, pero también como una amenaza dentro de la comunicación, dentro de las relaciones públicas, pregunto? Por supuesto que sí. ¿Cómo manejarlo? Sí, a ver, yo creo que estamos frente a un desafío enorme. No creo yo que la inteligencia artificial puede reemplazar a la persona, a su capacidad de reflexión, ¿sí? Porque, de algún modo, si tienes un entrenamiento de machine learning, que es lo que se llama hoy en día, y cómo tú entrenas el algoritmo para que el algoritmo vaya teniendo respuestas, y cómo este algoritmo va tomando elementos de distintas fuentes para darte resultados, que es lo que vemos hoy en día en el chat GPT, y que es lo que utilizamos, y lo digo abiertamente, la gente lo utiliza para muchos ámbitos profesionales, y también en la educación. Hoy en día uno tiene, y acá tal vez hago un paréntesis, es educacional, pero uno tiene que estar muy alerta de cómo los estudiantes utilizan ese chat GPT, y cómo yo les enseño a utilizarlos, cómo yo eso lo incorporo en aula, ¿no? Y cierro paréntesis, pero me parece que es importante pensar en cómo educamos también a los profesionales de hoy y del futuro. Yo no creo que tenga una capacidad de reemplazar ese elemento fundamental de la persona humana, y que es esa capacidad de reflexión, ¿no? La persona, en la concepción que yo manejo, muy personalista, desde esa línea más filosófica del personalismo, pues tiene esa capacidad de reflexión y de trascendencia. Eso no creo que lo va a poder reemplazar el algoritmo. Sin embargo, sí es importante darnos cuenta de que no podemos hacernos de la vista gorda, ni bloquear, bloquearnos y de algún modo pensar que no va a suceder, de que poco a poco va a ir reemplazando algunas acciones que sí que realizamos nosotros de una forma mucho más automática, sistematizada, de algún modo metódica, podríamos decirlo, ¿no? Esto que lo tenga claro las anteriores generaciones y, por supuesto, las actuales y las que se vengan, Gabriela, ¿no? Y en este sentido también, ¿cuáles son esos casos de éxito que, pues, también han podido exponer en esta charla que se desarrolló este miércoles, entiendo, en Casa Grande, para referencia también de los nuevos comunicadores sociales? Sí, mira, nosotros el día de ayer que tuvimos el PRMe, ya su séptima edición, el marco del evento era este, ¿no? El impacto social en las relaciones públicas y estos casos de éxito. Entonces, allí presentamos algunos casos de éxito, entre ellos Jessica Quintana, que es la directora de vinculación con la sociedad de la Universidad Casa Grande, presentó el proyecto de Bandera Honesta. Como nosotros, en el 20, esto fue en el 2020, a partir de una acción de comunicación, en donde la estrategia fue colgar desde la fachada del edificio mayor de la Universidad Casa Grande, una bandera en donde lo que hicimos fue quitar la franja azul y colocarla en blanco, nosotros lo que estábamos haciendo era un llamado, una alerta a cómo está contaminándose los océanos, a el cuidado del agua, ¿no? A este bien natural que hay que cuidarlo. ¿Qué hizo esa acción de comunicación? Con esa activación que hicimos, esa estrategia, lo que hizo fue que se generara un diálogo en redes sociales, qué es lo que sucede en la universidad, cómo una unidad educativa puede utilizar mal ese símbolo patrio, etcétera, y empezamos a generar conversación. Y a partir de esa conversación, luego se empezó a generar una movilización, incluso física, dentro del país, en función de cómo nosotros tenemos que luchar por la tierra, por ese elemento fundamental que es el agua. Ese mensaje medioambiental de impacto, medioambiental también de identidad, de sentido de pertenencia. Gabriela, queremos agradecerte esta entrevista, dada la invitación a una próxima ocasión, y sobre todo también ese mensaje final para los comunicadores, para los futuros comunicadores sociales, y también para quienes hacen de las relaciones públicas su estilo de vida. ¿Cuáles son esos desafíos que deben enfrentar? Ya, yo creo que una de... pienso que el tema ético profesional es fundamental, no olvidarnos de esa eticidad que es importante en nuestra disciplina, luego pensar en esto que les comentaba antes, el bien común, la persona, ¿no? No tener miedo al chat GPT, no tener miedo a la inteligencia artificial, sino ver de qué modo podemos colaborar y trabajar en conjunto con esa tecnología que está para quedarse, ¿no? No se va a ir. Entonces, de algún modo, ¿cómo lo podemos incorporar? Siempre pensando que la prioridad es la persona, ¿no? Cómo yo impacto positivamente en la persona, generando cambios positivos en ese comportamiento, y cómo no me olvido de los impactos que tienen las estrategias y la comunicación en mi entorno. Y que realmente sea una herramienta útil la tecnología, la inteligencia artificial. Gabriela, muchísimas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias. Hemos estado con la doctora Gabriela Baquerizo, decana de la Facultad de Comunicación de la Universidad Casagrandez.